Hola, ¿qué tal? Hoy me he puesto la camiseta para estos momentos, que es mi camiseta de Eurovisión. ¿Para qué? Para comentar cosas de Eurovisión. Y tú dirás, pero si Eurovisión no es hasta mayo, que falta muchísimo. Ya, pero toca un poco de comentada de lo que está ocurriendo en las preselecciones de otros países. También hay que tener cultura y hay que saber cosas. Sé que luego en el trivial os sale ahí una sorpresa y no os podéis hacer los chulos cuando os salga el quesito rosa. Este año España no tiene una preselección como tal, o sea, va a ir Blas, y Blas pues canta varias canciones, pero sabemos que va a ir Blas. Pero en otros países sí hacen una preselección y en algunos es larguísima. Un OT solo para ir a Eurovisión. Entonces, a mí se me ha ocurrido, se lo pregunté a mis amigos de Euromovidas, que es el podcast de Eurovisión que más me gusta, oye, me gustaría reaccionar a algunas candidaturas que sean así como un poco sorprendentes y tal, pero claro, me gustaría no tener que verlas antes. Entonces me han hecho una selección por la que estoy muy agradecida y a ver qué sale. O sea, esto es un poco lo que han recomendado ellos. Lo que voy a comentar son las candidaturas más frikis. Yo oigo la palabra friki, pero no se me ocurrió otra palabra mejor, porque tengo mucho vocabulario. ¿Qué le voy a hacer? Si te ha gustado el vídeo cuando termine y te quieres suscribir, pues yo lo agradezco con todo mi corazón. Si le quieres dar un me gusta, dejarme ahí un comentario con qué canción te ha gustado más o menos, o lo que sea, pues yo estoy abierta y feliz. Así que que Masiel nos bendiga y vamos para allá. La primera es de la preselección de Estonia y se llama Redel y la canción es Tartú. Pero esa voz aguda de fondo es como si estuviera cantando Mickey Mouse. Esos neones ahí del Tiger, muy bueno. Claro, yo como tengo unas ganas de salir de fiesta que me muero, a mí esto me está viniendo arriba. Mira a este chico con brackets, muy bien. Cuidad vuestra dentadura, es importantísima. Son como ojete calor, pero estonios. Me encanta que hemos visto cómo se suben los pantalones, ¿por qué no? El bajón, el bajón, y ahora rompe. Realmente es las rabes que nos podemos permitir ahora mismo con todo el tema de la pandemia. Pues eso, bailar con tu amigo y fliparte mucho. Normal que estén agotados, normal, me encanta el final. El final me representa muchísimo. Me gusta pensar que durante toda la canción están diciendo cosas muy dramáticas de fiesta. No lo sé, me ha gustado. Estos de Euromovidas tienen un gusto excelente. La siguiente es Amuy o Grup Lafet, como les conocemos en el Movidas, eso me dicen. Y la canción Maeva. Y están intentando representar a Francia. Bueno, bueno. Me encanta esta estética como hawaiana, ¿no? Supongo que vendrán algo de la Polinesia francesa. Me lo he inventado esto. Y con la base de reggaetón que se han descargado en algún sitio de banco de audio libre. Es que es verdad que por separado es como de, bueno, no pegan nada. Y de hecho, el tío parece que está puesto como que lo han puesto luego en After Effects. O sea que él se grabó en su casa mejor iluminado que ellas y dijeron, bueno, pa'lante. A mí la corea me gusta. Igual la hizo Poti, no sabemos. Bueno, bueno, mira cómo baila. Dice Danse y mueve las piernas. A mí me tienen, ¿eh? La gente que lleva pantalones blancos y no forma parte de una orquesta me sorprende mucho. Pero yo a tope. A mí me gustan mucho las canciones que meten así un poquito de su cultura. Es que no tengo un pero que ponerle a esto, ¿eh? Te lo digo, de verdad. Y ahora vamos con una canción de Lituania que se llama I love my beer, beer de Oso. Y el grupo se llama Chusom, que supongo que a lo mejor tiene que haber alguna broma con Threesome. O sea, lo de trío. Como tampoco soy una experta en las bromitas en inglés, pues voy a dejar que me sorprendan estos señores. Y parece eso de fondo como un sobrecito de SMS. Hay un poco de influencia de lo que hicieron en Islandia el año pasado. Sin decir que Islandia se haya inventado el baile, pero vaya, bastante peor coordinados, la verdad. Bueno, bueno, que habla italiano. Es que tenían que ser tres señores, de verdad. Claro, y eso de fondo son señores disfrazados de Oso. Bueno, ese creo que va de unicornio. Igual porque en la tienda no había dos disfraces de Oso y dijeron, bueno, pues con este. Momento dance break con gente disfrazada. Me recuerda un poco a la actuación de Lorena Castel en Eurovisión, que sacó a tres personas vestidas de Teletubi sucio. Es que el que va con los ojos negros es como que me da la sensación de que está a punto de partirse el culo todo el rato. ¿A que no hay huevos de ir a Eurovisión? Es que parece que han puesto un micro en un bar cuando marca gol Messi. Esto es igual que Francesco Gabbani cuando sacó el gorila. Lo mismito. Asociaciones de animales enfadadas por esto que está ocurriendo. ¿Pero quién está hablando? ¿Quién canta? O sea, hay un cuarto que está por ahí cantando, que tienen como una voz grabada. Está guay, pero no quiero darles alas porque la última vez que le dimos alas a un señor teniendo ideas fue Chiquili 4 Eurovisión y tampoco hay que repetir. Lo siguiente es Ketil Stockham y la canción My Life is Ok, que eso me parece guay, en plan, is ok, ni más ni menos, ok. Y quiere representar a Noruega. Bueno, bueno, que suenan unos saxos que ya ni siquiera se han esforzado en ponernos en la boca. Qué mono, está en plan como la canción de Black or White de Michael Jackson, pero, bueno, de hecho lleva hasta guantes brillantes, o sea, son la misma persona probablemente. Bueno, bueno, el emoji, el emoji de fondo. Joder, también te digo a las bailarinas, no sé si es que las avisaron el mismo día una hora antes porque están haciendo lo que les sale un poco del santo coño. Y el saxofón que no hace más que molestar porque, vaya, que ni lo han metido en la boca, eso se puede vender por Wallapop, que es totalmente higiénico, no lo han tocado. Bueno, él está muy contento y yo me alegro mucho por él. Es pegadizo, eh. Él es el de atrás, está saliendo en su propio vídeo. Se me está haciendo larga, eh. ¿Cómo era tu live? Perdona, porque no me ha quedado claro. Bueno, o sea, está bien. Hay que ser sinceros también con la gente que tenemos alrededor. Yo sé que, bueno, que todo el mundo puede tener sueños, pero a lo mejor hay que preguntar a tu entorno y tu entorno tiene que ser un poco sincero y decirte, hombre, yo diría lo de que my life is ok, vale, 3, 4, 5, 6 veces te lo compro, 85 a lo mejor es demasiado, señor. Otra canción que me han pasado es Don't Tell Me de Black Spikes, que es también de la preselección de Lituania, que este año ha venido muy fuerte, y la vamos a escuchar. A tope de rock. Muy bien. Uy. Es como si fuera la Virgen María gótica, ¿no? En plan, paso de Semana Santa, pero gótico. Y luego han subido a las guitarras a un cubo de basura, en plan de somos trash, somos metal, súbete a un cubo de basura. La persona que está tocando la batería es uno de estos de Semana Santa, los que llevan como el capuchón. Supongo que irá un poco más en esa línea, ¿no? De homenaje a la Semana Santa, y un poco con las uñas estas de gel que se llevan ahora, un poco llevadas al extremo a lo mejor. Tú imagínate la batería, que le dicen, vas a ir a tocar a la tele, y ella, qué guay, súper bien, puta madre, vamos a tope, y luego que está en la penumbra y le ponen un edredón por encima. Ellas le ponen intención, ¿eh? Llevan el pelo así encrespado, un poco estética, Gisela en Eurovisión, representando a Andorra, el país más rico del mundo ahora mismo. Uy, uy, uy. O sea, está guay, ¿eh? A mí no me disgusta. Un poco Evanescence, ese rollito, bien, bien. Yo admiro mucho a la gente esta que canta como con voz en plan de... Porque me gusta pensar en cómo ha llegado a esa conclusión de que tiene esa voz, ¿sabes? Porque tú de normal hablas así, pero a lo mejor yo de repente tengo un talento haciendo... Ya te digo yo que no. Yo a tope con estas personas. Vale, me recomiendan una de Estonia, que se llaman... O Las Campos, como la conocen en Euromovidas. Y la canción es Heaven's Not That Fair Tonight. Venga, pa'lante. Real que son Terelu y Carmen, ¿eh? Las Campos, total. Como salga ahora otra tercera y sea María Teresa, me da algo. Bueno, bueno, con coreo. Yo solo digo una cosa. Si vais a hacer una coreografía iguales, intentad ir iguales. Porque si no parece una, el eco de la otra. Mira, mira, mira el DJ falso de ahí atrás, que parezco yo. Míralo, ahí está. Sí, sí, ahora te lo subo. Bueno, bueno, blanco y negro. Esas miradas a cámara y ese meñique levantado que demuestra la finura de esta cantante. Y cambian de color, así, de golpe, sin transición de estrellas ni nada. Las amo, ¿eh? Bueno, que le perrean al guitarra. Con distancia de seguridad. Así. La otra le pone el culo en plan de, mira, yo soy la de riesgo ya, disculpa. Bueno, bueno, madre mía, el de las gafas con los cascos. Y acaban como en OT. Las amo, las amo. Las campos de Estonia tienen mi dinero. Y vamos con la última canción que me han pasado así bastante comentable, que es la de la preselección de Finlandia. Mira, yo voy a decir las palabras como están ahí, posiblemente no acierte con ningún tipo de entonación, ningún acento, nada. Pero bueno, yo lo voy a hacer con todo mi cariño. El cantante se llama Dani, hasta ahí Ok, y la canción es Sina, Paibana, Kun, Kaiki, Rakasta, Mua. Y esta me dicen que no la ponen porque sea mala, sino que el señor tiene 700 años y es como el Rafael de Finlandia. Y la canción habla de las cosas que quiere para su funeral. Tú lo dejas ahí grabado y ya la gente sabe lo que hacer. Que quieres un grifo de cerveza en el ataúd, pues te lo ponen. Pues hay que avisar, porque luego la gente dice, ah, no, no, quiere que lo tiremos al mar. Yo que voy a querer que me tiren al mar, a mí que me haga una fiesta, pues eso hay que dejarlo grabado, en canción o como sea. Es Rafael hace unos años, con el pelete largo además. Pero si tiene el deje de Rafael, flipo, flipo. Ahí está diciendo, por favor, quiero que no me echéis de menos y que os montéis una buena fiesta. Uy, qué cara pone. Cara de Rafael total. Lo amo, eh. O sea, me encanta este señor. Qué miradas a cámara, se queda ahí mirando a cámara. Me encanta que esté ahí sentado en plan de, vamos a ver, o sea, no voy a hacer ahora un videoclip yo bailando como las otras señoras, haciendo la coreo. Luego me diréis que va en silla de ruedas y quedaré yo mal. Qué re ojos, mira, eh. Mira, esto así de repente es como de... Ay, yo creo que debe estar hablando ya de que ha cascado o algo así. Es que parece que se está haciendo su vídeo post-mortem sin morir. A ver, a mí este vídeo me ha dado mal rollo, qué querés que te diga. La idea me parece muy bonita, sinceramente. Y yo la recomiendo a todo el mundo que os grabéis y así queda todo prescrito y luego no hay líos. Así que nada, espero que os haya gustado este repaso que he hecho pequeñito de algunos de los hits de las preselecciones de Eurovisión. Muchísimas gracias de nuevo a la gente de Euromovidas por decirme estos momentazos que me encantan. Muchísimas gracias. A ti que me estás viendo, muchísimas gracias por verme. Ya sabes que me encantaría que lo compartieses, que te suscribieses al canal y que me dejes un comentario diciéndome cuál ha sido tu canción favorita de todas las que he comentado. Seguiré haciendo vídeos de Eurovisión y estoy preparando cosas muy guays. Así que nada, seguid ahí al otro lado, si se puede, que yo lo valoro mucho. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.